Este 22 de septiembre se conmemora el aniversario 25 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y el Reino de Suatini. Desde 1995, ambos estados trabajan de forma conjunta para diversificar y ampliar la cooperación bilateral, destaca el sitio del Minrex. Una brigada médica cubana integrada por 20 colaboradores brinda servicios en Suatini desde 2005, con amplio reconocimiento de la población y las autoridades locales. Otros 19 médicos cubanos llegaron a la nación africana el pasado 19 de agosto como respuesta a una solicitud de ese gobierno para combatir la pandemia del coronavirus. Cuba agradece la posición del Reino de Suatini contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos expresada por el país africano ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la Unión Africana y otros foros internacionales.